Estamos muy complacidos con la aprobación en el Consejo de una edición presupuestal de 250 mil millones de pesos, 252 mil, más un traslado de presupuesto por 48 mil millones para un total de 302 mil millones de pesos que van a servir para apoyar temas misionales de la Secretaría de Educación en primer lugar, de la Secretaría de Seguridad que tiene unos temas muy importantes para apoyar justamente esta importante agenda en la ciudad también de la Secretaría de Integración Social, de la Secretaría de Cultura, de la UASP y de IDARTES entre otros, además de apoyos para los organismos de control y el propio Fondo Cuenta del Consejo.